Barcelona es un sitio interesante para las startups y cualquier compañía, primero por la ciudad en sí. Barcelona es una ciudad bonita. Es un evento realmente clave para la ciudad de Barcelona y para Cataluña en general. Las posiciones más demandadas, que son conceptos totalmente novedosos para cualquiera, para la ciudad a pie, están relacionadas con el Internet de las cosas, con el Cloud Computing, con el análisis de datos, lo que llamamos el Big Data. Vienen empresas muy, muy importantes, vienen cargos muy importantes. Barcelona durante una semana se convierte en el foco internacional. En Barcelona puedes encontrar un talento importantísimo a través de las buenas universidades que existen entre las mejores del mundo. Ahora mismo han venido muchas startups, muchos emprendedores a abrir su sede, o empresas multinacionales que abren su sede en Barcelona a nivel tecnológico. Y eso hará que de aquí 5 o 10 años todas estas empresas estarán completamente ya consolidadas y eso dará muchos puestos de trabajo. Barcelona también ofrece unos salarios competitivos en comparación con otras ciudades donde los costes sociales y los salarios son mucho más disparados. Considero que la demanda de perfiles ha evolucionado de una forma totalmente extraordinaria, veloz y a un ritmo casi endiablado. Hay muchísimas empresas multinacionales que han creado servicios tecnológicos y han escogido Barcelona, por lo cual eso ha supuesto para la ciudad un cambio y una evolución. Barcelona se está convirtiendo en la Silicon Valley de Europa. En los próximos 5 o 10 años sí que se puede intuir a Barcelona inmersa en una senda de la revolución tecnológica, lo que llamamos como concepto una Smart City. Puedes encontrar también un suelo en términos de espacios, que es mucho más interesante que otras ciudades y otras capitales de Europa, con lo cual todos esos aspectos hacen que Barcelona sea un sitio sin duda interesante para las compañías.